Música Bueno, todos debemos apoyar, en un caso felicito esta labor, la apoyamos y estaremos siempre dispuestos a apoyar y a colaborar en los diferentes eventos que ustedes hagan vamos a tener que organizarlos de mejor forma porque está aún pendiente nuestro albergue para mascotas este es un tema que no lo hemos olvidado, es un compromiso también nuestro yo creo que desde aquí vamos a poder empezar ya a cómo nos organizamos para que eso se dé Lo que acaba de ocurrir es inesperado para nosotros, en realidad muchas gracias por primero a las asociaciones que no hemos logrado reunir y concentrar hoy aquí en nuestro evento en nuestra campaña denominada Primera Feria de Adopción de Mascotas también agradecer a la alcaldesa Victoria Espinoza por acompañarnos y por hacer el donativo que son para las asociaciones, que tienen a cargo a más de 50 animalitos que lo necesitan en realidad Toda mi vida voy a proteger a las mascotas, siempre la tengo y obviamente cada uno de nosotros piense que una mascotita es una vida y hay que protegerla y hay que cuidarla Al Punto Noticias